Y ahora hacemos un enlace hasta Bélgica para poder hablar con Mateo Yalena, que nos está representando en el Porsche One Mobile Super Cup. Hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal August? Pues muy bien, acabamos de terminar la quali, aunque no fue una quali muy positiva, ya que tuvimos varios problemas desde el principio con la suspensión trasera y hay unos temas con la llanta, pero sabemos que tenemos la velocidad y que mañana en la carrera podemos hacer un buen trabajo, domingo. Bueno, Spa es un circuito muy difícil, uno de los circuitos más dificultosos del mundo y muchos de los pilotos dicen que no hay lugar en la tierra como es esa subida en curva que se llama Eurroch. Tal vez si nos puedes comentar un poco descriptivamente qué es lo que sientes en el momento de pasar por ahí, cómo es pasar con el Porsche Super Cup por esa sección. Pues sí, te digo que hablando de la experiencia en pista es algo increíble, pues yo la primera vez que pude manejar esta pista fue en junio, hace un mes, y hoy estoy regresando, pero pues sí, la curva más famosa es Eurroch, y sí, la primera vez que la haces, pues da un poco de miedo, y cada vuelta pues lo vas venciendo, pero es así una experiencia que no hay en otra pista, no se vive en otra pista. Entonces sí, algo muy diferente. Bueno, para aquellos que no la conozcan, ¿cómo podrías describir lo que vos vas sintiendo dentro del auto? ¿Cómo se ve desde la cabina cuando te vas aproximando a esa sección? Pues nosotros que somos autos GTs, no es completamente a fondo como la Fórmula 1, pero sueltas un poco, pero sí, digamos, vas llegando a la curva y ves esta montaña, te suelo decir así, porque es una gran subida con pavimento, y digamos, no es fácil para nada, porque va rápido y a veces el carro se mueve un poco, entonces sí te diría yo que es una curva difícil, pero que el nivel de que te lo dé diversión es muy alto en esa curva. Bueno, imagino que es muy parecido a lo que puede ser una montaña rusa. ¿Tú sientes la presión de la fuerza G en tu cuerpo cuando estás pasando por ahí? Sí, sí, justo por la mitad es donde hay como un... es donde sientes que te aguadas y te vas contra el sillón, y luego la subida es como la última parte, es como un brinco, y bueno, entonces sí, es una mezcla de sentimientos, pero sí, como tú dices, sí se sienten las fuerzas G, y me imagino que en un Fórmula 1 es hasta más extremo. Bueno, venimos de una fecha muy interesante, lo que viviste anteriormente, y ahora me gustaría que nos comentaras un poco, porque siempre hablamos previo a la carrera, de lo que fue la carrera anterior, que fue una largada, en donde uno de los autos estaba detenido, y pudimos ver pasar a tu auto a pocos centímetros de lo que fue, inclusive el piloto invitado en esa fecha, el actor nominado a un Oscar, Michael Fassbender, tuvo un accidente ahí, ¿cómo fue esa salida de la fecha anterior? Pues sí, empezando con que fue un muy buen fin de semana, logramos quedar en la posición 14, que es lo mejor que hemos quedado en el campeonato, pues sí, fue una salida muy diferente, porque salí yo, y adelante hubo un carro que se quedó parado, que fue el francés Simenauer, y luego un auto del equipo GP Elite, le pegó por atrás, y luego Michael Fassbender, que iba más atrás, pues se quedó en, pues se enrolló en todo este caos, y paró también lastimando su auto, y entonces tuvimos varias vueltas en safety car, luego roja, porque era tal el desastre que tenían que limpiar, que teníamos que parar, y luego hubo algo que es muy inusual, que es una segunda salida, donde recuperé varios puestos, y de ahí la carrera, pues sobrepasos y cosas así, y fuimos mejorando. Realmente que fue muy emocionante poder ver cómo fuiste alcanzando tu mejor resultado hasta la temporada, y después en las redes sociales, yo pude ver una foto, que estabas justamente, con este actor nominado, que es algo muy raro en la vida, de poder estar compartiendo, con un actor de Hollywood, entonces si nos puedes comentar, cómo fue esa experiencia, cómo fue que se dio eso. Pues sí, Michael fue invitado, por la categoría, por Porsche a correr esta carrera, ya que él después de actuar, su sueño siempre ha sido ser un piloto, y Porsche lo ha apoyado con esto, y pues sí, tuve la oportunidad de, después de la carrera, pues ir a cenar con él, y ya que mi compañero de equipo lo conoce por varias cosas de Porsche, entonces sí, es una experiencia, aparte de lo que fue la carrera, y todo esto, poder cenar con esta persona, fue un gran gusto, y ver que en realidad, su segundo sueño, siempre fue ser piloto, y que sea actor, pues es algo que no se ve muy, muy seguido. Bueno, realmente ha sido una experiencia fantástica, poder compartir con alguien así, que vive interpretando a otras personas, y tú lo pudiste conocer, en su verdadero ser. Sí. Bueno, Spa, regresando a lo que toca ahora, es un circuito legendario, un circuito místico, inclusive ayer, no pudiste practicar, porque la sesión fue interrumpida, y el día de hoy, bueno, tocó ahí, llevarlo a como se venían dando las cosas, ¿qué puedes esperar de mañana? ¿a qué apuntas? Pues sí, empezando con que, con que ayer, fue un día muy raro, porque salimos tres vueltas, de ahí hubo una lluvia tan extrema, que hubo bandera roja, entonces, bueno, no se pudo hacer mucho, y lo único que tenemos ahora, son las vueltas que hicimos en Kuali, que tampoco fueron muchas, solo salimos cuatro vueltas, y de ahí tuve que volver a entrar, por el problema con el auto, entonces, sí, un fin de semana difícil, porque salimos desde más atrás, y, pues nada más tengo que aprovechar, que es una pista grande, con muchas oportunidades de rebasar, y hacerlo mejor mañana. Seguro que así va a ser, vamos a estar siempre pendientes de vos, y, hemos visto que en las redes sociales, siempre tienes un grupo de personas, que te acompañan, que te están apoyando, que comparten tus videos, no sé si quieres mandarles también un mensaje, a todos esos fans, que te apoyan desde aquí. Pues sí, un gran saludo a todos, los que me han estado apoyando, en realidad es, para mí, pues, me siento muy bien, que hay personas, que están apoyándome, de Guatemala, y de otros países, y que, pues sí, que seguiré haciendo esto, y haciendo mi mejor intento, por poner la bandera de Guatemala en algo. Bueno, ahí lo tienen, el piloto más joven del Porsche Super Cup, en también, hacer puntos en su primera temporada, un récord, que va a quedar, por un buen tiempo, y que todavía tienes, dos chances más, de poder seguir cosechando. Muchas gracias, Matt, por tu tiempo, te dejamos seguir trabajando, porque la agenda sigue ahí, apretada en el spa, gracias por atender la llamada, y estamos en comunicación. Dale, gracias, Chao. 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 Chao.